En 1909, el Partido Socialista de los Estados Unidos de América estableció el día 28 de febrero como el primer Día Nacional de la Mujer, el cual se estuvo celebrando hasta el último domingo de febrero de 1913, ya que el 8 de marzo, en el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial, las mujeres europeas realizaron mítines para protestar por la guerra y para solidarizarse con las demás mujeres. Pero fue en 1975 que la Organización de las Naciones Unidas estableció el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, para conmemorar la lucha que las mujeres han realizado al defender sus derechos. Asimismo, se recuerda a las 140 jóvenes trabajadoras que perdieron la vida el 25 de marzo de 1911 en el incendio de la fábrica de Nueva York. A 106 años de conmemorar esta lucha, los y las oaxaqueñas consideran que en el Estado estos derechos siguen sin ser respetados. No, no creo, porque como por ejemplo en el ismo hay muchas costumbres muy arraigadas en donde pues el hombre es el que dice la última palabra. Que la mujer se vaya preparando cada día para que ahora sí que esté la igualdad de géneros, porque eso es lo que nos hace que seamos un poco sumisas. Hay mucha violación en los derechos, la mujer por sí misma debe superarse, está bien preparada para poder luchar contra ese machismo que todavía arraiga en nuestras costumbres. Y eso es donde quiera, no nada más en Oaxaca. Una como profesionista, pues sí, se percata o sabe, tiene el conocimiento de los derechos que las mujeres tenemos, porque desde que van a ciertos niveles se les va educando conforme a su educación, ya sea al nivel que sea. Pero aquellas personas que no estudian, no tienen esa oportunidad, ya sea por ejemplo en lugares que son un poco alejados de la ciudad, no tienen quizás ese conocimiento. Entonces, por ello a veces son sumisas, la violencia psicológica, física. Pero lo mismo pasa en Panotla, en Acuitlapilco, en Papalopta, en Calpulalpan, que hay comunidades y no respetan a la mujer. Aquí yo he visto la televisión del Estado y también está más canijo. Y más aquí, y digamos en Guerrero también, en Chiapas, las costumbres y las que son tradiciones y costumbres, amuelan a la mujer. ¿Cómo te voy a cambiar desde que tienes 11 años, te voy a cambiar por un burro? Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.